Aquí estábamos follando por follar. Aquí estábamos follando por echar el ratito. Pero resulta que el Jaume se ha enamorado y esto ha ido a más. Y vemos al Jaume aquí triste, con el rollo de Hollywood y eso no puede ser, ¿verdad, Jaume? Lo he dejado con Bruce Willis y estoy muy mal, la verdad. Ya me he cansado de follar. ¿Me he cansado? Muy bien. Se puede cansar uno de follar. Vamos a hablar de cine y ya está, ¿vale? Bueno, con su edad, quién sabe. La cadera ya empieza a... No, pero no, me refería a la de Bruce Willis. Ah, ¿para qué decir la de Bruce Willis? También. Este oporosis ya está haciéndome ella, nunca mejor dicho. La gente se siente aludida, por algo será. Vale, pues si se acabó el follar, pues ya me diré de qué queréis que hable, joder. De extraterrestres o de lo que sea. De extraterrestres, por ejemplo. Vamos a hacer un quinto milenio. Las películas extraterrestres... O sea, las películas extraterrestres son muy curiosas, sí que es cierto, ¿eh? Vienen con un montón de naves, vienen con un montón de ingeniería y cuando se intentan invadir, pierden. Yo creo que por eso se llaman precisamente películas de ciencia ficción. Sí, claro, claro. Cualquiera se siente a un juicio, mirando al cine le diría ¡Fua! No van a dar la del pulpo esta gente. Te digo. Bueno, a nosotros no, a los americanos, porque las naves siempre caen en América, eso sí que es cierto. Sí, sí. No he visto ninguna película que empezara a cinco de la mañana. La Alcarria. Un huerto de José el Cojo. José el Cojo saca la cabeza por la ventanilla, ve un montón de tíos, feos, bajitos, con una cabeza grande y una nave llena de luces y lo primero que piensa es ¡Cariño, ya están aquí los de la fiesta hace este año! Aunque podría ser mucho peor. Imagínate que la nave alienígena, en lugar de caer en Alcarria o en Estados Unidos, la nave alienígena cae aquí en Santo Colombo de Gramonet. ¡No! Bueno, si cae, ¿no? Que a lo mejor ya... Yo creo que no llega a caer. Antes de bajar, de rollo, ¿y el tren de arrizaje? No, ya la hay que... Cae la nave alienígena y a los cinco minutos la policía por radio. ¡Central, central! Tenemos un 85-85. Tres varones desguazando una nave alienígena. La alienígena está con ello, está pálido, le han dado algo de fumar. Posiblemente marihuana de cultivo propio. Una alienígena, o sea, una gitana intenta leerle la mano de rollo, veo aquí un viaje largo. Veo que ahora mismo te vas a quedar aquí en la Tierra durante un tiempo y no terminando sin nave, desde luego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, una risa con nuestros amigos alienígenas. Mucho mejor, ¿no? Tal vez ya vamos más contentos. Ya podemos empezar el programa, va. Tira. Venga, vamos a presentarnos entonces. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Llamo Farrés. Yo soy Sergio Marín. Y esto es Ópera Prima. Y esta semana... Esta semana toca... El cristal oscuro. De Jim Henson y Frank Oth. Bravo. No le toca ese tema del cristal al Jaume, que está con Sir Bruce Willis, el cristal. El cristal oscuro podría ser la secuela... No, 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 no. Mátalo ahí, mátalo ahí, que ya sabes por dónde venimos. Ok. Bueno. Primera película en la historia hecha íntegramente con animatronics y maquetas. Esto, dato destacable de la película, el que más quizá. Ópera Prima de Frank Oth, de Jim Henson, no, que ya había dirigido anteriormente El gran golpe de los teleñecos. Historia de Jim Henson propiamente, pero el guión de David Odell, que fue guionista de los teleñecos. Y después también ha sido guionista de Masters del Universo, entre otras pizarradas. También como Monsters, una serie del 88, que si alguien no la ha visto, no hace falta que la veáis, pero mirad la pinta que tiene. De los actores que ponen Vox, porque como hemos dicho, es una peli animatronic, pocos actores vas a ver. El más destacable quizá es Barry Denen, que haciendo de... El famoso Barry Denen. El famosísimo y archiconocido. Que hizo de Chambelán de los Esqueses, ¿sabes? Chambelán de los Esqueses. Que son los pajarracos de estos chungos de la peli, los malotes. Igual, a ver, os sonará más de vista, porque si no veis las cosas en el visual original de Vox, no os va a sonar, por ser el Poncio Pilates de Jesucristo Superstar. La peli de... ¿Famosísimo Jesucristo? No la versión del Camilo Sexto. Jesucristo, está clara. Bueno, luego a ver, luego ha hecho papelillos en Titanic. ¿Jesucristo? Sí. La va tocando. Es una buena novela, el prota allí. Hizo la adaptación, he hecho varias adaptaciones. Ciencia ficción, sin duda alguna. Me gusta más el libro, ¿no? Película. Y luego, pues, se ha hecho papelillos en Titanic, en Resplandor o la insuperable de Superman 3. Fue superada por Superman 4, ya te lo digo. Esa insuperable. Superman 3, en la que sale Richard Pryor. Yes. En la que cobró más Richard Pryor que el propio Superman, que lo estuvo comentando. Bueno, la película trata sobre... Es un planeta de fantasía, donde viven unos hippies imaginarios, hasta que uno de ellos, con toda la lisergia, rompe un chusco de cristal, ¿no? Donde dicen que radica toda la paz y la armonía del mundo. Se desata el caos, los hippies se dividen en dos razas interconectadas, unos buenos y otros malos. Hippies malos, tío. Y luego resulta que por ahí hay unos elfos, pasan mil años, nadie lo arregla... Bueno, que se acaba convirtiendo en el Señor de los Anillos, básicamente. Un cristal para gobernarlos a todos, ¿no? Es que por ahí va la cosa. De hecho, el proyecto está inspirado en los cuentos de los hermanos Grimm, que Jim Henson decía que quería sobre todo basar el rollete este oscuro en... Los niños no sabían lo que era el miedo. En el Señor de los Anillos, como he comentado. Y unas ilustraciones de un recopilatorio de poemas de Lewis Carroll, que vio por ahí, de unos que eran unas ilustraciones con una especie de cocodrilos, bañándose, bueno, con un rollo burgueses y demás. Y también la parte más filosófica de la película, que está basada en el libro de Jane Roberts, de The New Age, de espiritualismo. Henson empezó a escribirlo en un ratejo que tenía por ahí, según se puede leer, que se dice, se lee, que estaba, pues, que dice, pues, vaya dato. Pero ahí está. Lo escribió en un hotel del aeropuerto mientras nevaba. Pues, muy bien. Muy bien. ¿Vale? Escribió, pues, lo que vendría a ser una fábula. No escribió el guión como tal, escribió como 25 páginas y entonces después, a partir de ahí, con el David Odell, empezaron a articularlo y, pues, empezaron a inventar sus idiomas. Bueno, esos son los anillos. Aquí el bueno de la peli fue Brian Frout. 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 Brin. Brin Frout. No sé. Bueno. La pronuncia de puta madre. Yo no tengo la escena. ¿Qué está mirando? Está bien, tío. O sea, creo que es la primera vez en la historia del programa que se pronuncia un nombre bien. Un nombre bien. Y este fue el director artístico de la película, bueno, y de la mayoría de mierdas de Jim Henson. A opinión personal, creo que más de la mitad de la faena de Jim Henson en su historia, en su carrera, dale gracias a este señor. Porque tú puedes tener muchas ideas, pero si luego no las plasmas visualmente, dedícate a escribir libros. Bueno. Un beso a todos los escritores del mundo. Desde luego. Un besazo. Porque, no, pero es que este tío era quien filtraba toda la mediocridad imaginativa de precisamente Jim Henson. Decía, es que esto que has imaginado Jim no es una... Bueno, es la semillita, ¿no? Y de ahí sale después. Sí, bueno, y se comió el marrón de enseñarlo todo. Con la ayuda de una señora que se llamaba, bueno, se llama Wendy Middler. La famosísima Wendy Middler. Que imagínate que si estuvieran horas juntos que estos dos al final acabaron casados. ¿Quién? ¿El Jim Henson? No. El director artístico, el Brian Furt. Ah, vale, vale. Y la Wendy Middler. También reconoce... Y luego todo se fue al traste. No, siguen casados. Joder. Sí, 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 siguen casados desde entonces. Yo creo que fue un trauma para ellos y están metidos en un zulo o por ahí. Bueno, muy bien. También reconocer el mérito a los que le metían la mano en el culo a los muñecos. A ver. Esta gente no eran actores, eran acróbatas, mimos, payachos. ¡Payachos! Que tenían que pasear algunas de las jornadas laborales con 27 kilos de peso encima, con los brazos por encima de los hombros. Que pregúntale tú a alguien de Recolaborales a ver que te cuenta. Se aporta las manos de rollo de algún... ¿De dónde? Los circenses ahí flipando en el rollo, joder, tío. Prefiero estar en un trapecio. Hemos contratado a... Todos con tortículos. A Luz Ferriño para que muevas a estas marionetas. Oye, tío, para eso que hubieran fichado, sí, sí, a gente. A Schwarzenegger, a Estalones, todos los cachas del... Luego salieron súper preparados para ir a bailar las sardanas, ¿no? Los brazos. Los gemelos. Todos los vales regionales, vamos, una potencia de piernas. Y llegado a este punto diréis, bueno, ¿y qué pasa con Francoz? Que la cosa era que era su ópera prima, ¿no? Pues, ¿qué hacía? Inventar algún personajillo, articular algún animatronic, vamos, lo que había hecho toda su vida. Antes de llegar ahí, poner alguna voz y, sobre todo, espionaje. Espionaje para luego hacer el remake en solitario de la tienda de los horrores del 86. Gran película. Que, por cierto, la primera, que está enterita en YouTube, en buena calidad, en castellano, de puta madre, la de los 60. Es de Shosho Roger Corman. Hombre, famosísimo. Famosísimo Roger Corman. Y es de los primeros papeles donde sale Jack Nicholson, que hablando como un gilipollas, por cierto. Que seguro que si le preguntáis, pues no se acuerda. Pero sale. Esa película me encanta. Es un musical desternillante, desde luego. Está basado en la película de los 60. Pero a la vez está basado en un musical que se hizo, en Broadway. En Broadway. Broadway. Y está basado un poco en eso, que tenía música de Alan Menken y Howard Ashman. Buenos temas, ¿eh? Buenos temas. Es un musical guay. Buenas canciones. Tú que no eres muy de musicales. Yo no soy para nada de musicales. Bueno. A ver. Vamos a matizar. No me gustan los musicales que no están pensados, o sea, que no están creados para hacer musical de cine. Es decir. Sí, por favor. Explícate, por favor. No estoy de Cien Aguas. Si tú has hecho West Side Story para el teatro, pues ya está. Si has hecho Los Miserables para el teatro, ya está. ¿Qué necesidad tienes? La adaptación, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? Dinero. El tema es, a mí narrar la... Te están hablando. A ti. Te están hablando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Y que se te arranquen a cantar para contarte que se ha comprado una barra de pan. Y que ahora se va a hacer un bocata nocilla con chorizo. O sea, da la sensación de que esto en las películas, esto en los musicales, de que alguien se ha metido a algo, porque no es algo tan extraordinario. Ir a buscar el pan o ponerse la ropa para salir con unas amigas. ¿Qué mierda os metéis? Pues como la cenicienta, ¿no? Con las setas que se metía para ahí cuando limpiaba en casa de sus madrastras y sus hermanastras. Que se ponía a cantar con los pajaricos y todo eso. Pero que no ves que te están explotando, hija de puta. Es el lado romántico de las flotaciones. La drogaban y ella pues, ay, que le canta a los pajaritos. Bueno, y los enanos. Ay, ho, ho, me gusta trabajar. Te digo, perdona. ¿Te gusta trabajar? ¿De qué te va a gustar trabajar, payaso? ¿Sabes qué mierda te estás metiendo y no te estás enterando de qué va el rollo? Bueno, a mí sí que me gustan. No soy súper fan, pero hay varias películas. No, también hay musicales. Es como cualquier película, cualquier género. Hay musicales y musicales. Hay truñacos como la copa de un pino y luego hay películas. A mí la tienda de los horrores me gusta. Sí, sí, sí. A mí también. Pero igual es de pequeño un poco de cariño también. Porque sale el Ricky este… Ricky Mor… ¿Cómo es? Ricky Morty, ¿no? Ricky Morty. Iba a decir Moriarty, pero no, no, no. Moriarty. Moráis, ¿no? Morani. Rick Morani. Sale este tío que… Para que no sepa quién es, pero bueno, que es el mismo que hizo, por ejemplo, Cariño ha encogido a los niños, Cariño ha agrandado a los niños y Cariño creo que nos hemos agrandado a nosotros o algo así. Cariño, todo lo agrando menos el pene. Es que se parece a Roberto Benigni, que se parece un poco a Roberto Benigni. Sí. Es un poquito para que tal, para si hay algún podcayente, no sé si se puede decir así, que salga un poco la idea del Cariño. Sí, también salen los cazafantasmas. Los cazafantasmas, sale, claro que sí. Bueno, pues la película, si no la habéis visto, va sobre una planta carnívora que llega del espacio, se la encuentra a este hombre que trabaja, el Rimoranis, que trabaja en una… el Seymour, que trabaja en una tienda de plantas. Sí, una floristería. Efectivamente, una floristería. Ambos conceptos son correctos. Trabaja en una floristería, el tío la empieza a cuidar y a regar y tal, y la planta como que no, hasta que él se corta, le chupa el dedo, la sangre, y la planta empieza a crecer. Llámame Drácula. Llámame Drácula. La planta empieza a crecer, la planta necesita más, necesita más, y empieza ya a pedir carne humana. De una forma muy creativa, además, ¿no? Sí, sí. Y bueno, una pasada de película. La planta… Es una animatronic. Animatronic, evidentemente. Francoz no iba a hacer una película sin animatronics, aunque después la se ha hecho, pero en este caso no. Que no sabía otra cosa entonces. Tal vez, para alguien que le resulte interesante, el concepto de animatronic… Pues vendría a ser una marioneta, pero es que tampoco con tecnología. Bueno, tú piensas en la marioneta y piensas en la típica que ves en la Rambla, la de los hilos, pero esta va… Más articulada, ¿no? Mueve los ojos, mueve la boca, luego ha habido con radiocontrol… De hecho, una animatronic avanzado ya que te cagas, Spielberg la ha usado. Terminator puede ser el primer animatronic cuando se corta el ojo y tal. La 1. En la 1, exacto. Que se ve y tal, que mueve y tal, se le sacara. Y la planta, pues es eso, ¿no? Es un mecanismo hidráulico, ¿no? Con el que estás revestido de lo que… Sí, o radiocontrol. Realmente, ahora mismo, igual Jaume ha… Que se ha preparado la peli, lo sabe. Eh… Me alegra que me hagas esa pregunta. Me ha tirado un dardo, porque te ha dejado la granada abierta sin la anilla. Yo voy a comentar que esta película tiene una escena muy guay… Ah, la verdad que sí. Que es la del dentista, con Steve Martin y el Bill Murray. Buenísima. Bueno, esa escena es brutal, porque es un dentista sádico que disfruta haciendo sufrir a sus pacientes. Y le viene Bill Murray, que es un sadomaso, que disfruta cuando le hacen daño. Y claro, Steve Martin se frustra. Es como, no hay manera de hacerle daño a este hijo de puta. Esa escena es buenísima. Y muy rockero, además, el dentista, ¿qué tal? Sí, va con su moto, con su tupé… Buenísima la secuencia, en la que sale primero una niña con unos aparatos así, como que… O sea, utilizando, digamos, el recurso cómico, la exageración. Y Bill Murray le pregunta, siéntete, digamos, agradecida, ¿no? Por tener eso que te ha hecho. Y la otra, que no puede ni hablar. Luego lo mete dentro y es todo, digamos, una sucesión. Le va sacando instrumentos cada vez más extraños para metérselos en su boca y arrancarle los dientes. Y el tío disfrutando. Parece como que va a tener un orgasmo nada más de ver esos instrumentos. Sí, de hecho hay momentos que lo coge por detrás, sí, le va a las palas así, le va a la preta. Le gusta la escena porque se recuerda a sus momentos con Bruce Willis. Y sus viejos cristales. Que le intentaba hacer daño para ver si este ya dejaba de venir y… Y no había manera. La lámplica y la ganas de comer. El amo y el esclavo de Hegel. Bueno, esta película tiene un final alternativo. O sea, se rodó un final, que es el que tenía la obra de teatro, pero cuando hicieron el preestreno no acabó de funcionar. Entonces lo cambiaron. El final es… No sé si explicarlo. Bueno, yo creo que el spoiler ya… Ya avisamos que… Abajo de la descripción del podcast, abajo pone que el traza. Bueno, aparte, si no hablamos de eso, no tenemos tema. A ver, es una película del año 66. Yo creo que igual… Si no lo has visto ya, lo siento. 35 años dan para que… Para que… Un margen. Para que me den margen de hacer un puto spoiler. El final de la película era que la planta se comía a Seymour y a Audrey, la compañera de la tienda. Se comían a los dos y al final se acababan comercializando esquejes de la planta y la planta acababa dominando el mundo. O sea, todas las plantas acababan dominando el mundo. Este final no gustó y entonces le han hecho un final como más feliz en donde acaban con la planta, que se puede ver. Pero en el DVD o en el de Blu-ray hay una copia donde salen las dos versiones. La verdad es que el final que quitaron está guay. Es como más… Es más guay. Sí, porque la película tiene un humor así negruzco. No es una película blanca. O sea… Sí, pero tienes humor negro. Sí, el dentista, las plantas comiéndose a la gente, ¿no? Que tiene que matar a gente para dársela de comer. El camino del éxito es el sacrificio de otros, ¿no? De alguna manera. De ir matando a la planta para conseguir el éxito y salir de la puta mierda donde están, ¿sabes? Sí, y toca temas también un poco sordidos porque el dentista es un maltratador. Es el novio de Audrey, de la compañera de trabajo de Seymour, y la van maltratando. Que al final… Sí, que disfrazado de… De rockero y mucha risa, pero es un hijo de puta. O sea, dice, bueno, ya he puesto a sacrificar a alguien, vamos a sacrificar a este cabrón. Vamos a sacrificar a este cabrón que era un señor que pase por allí. Sí, pero bueno, pero que en principio el tío, claro, es un pobre ser que se ve envuelto en esto de la planta y… Lo del final alternativo es curioso. Me imagino por esa época, además, a Hollywood le interesaba hacer finales felices y no le interesaba hacer finales, pues eso, no felices, ¿no? El público quiere salir contento del cine. Sí, pasa a pasar muchas veces, pero a veces los pilares que más se recuerdan son los más… Porque ¿quién nos recuerda el final de Seven? Por ejemplo. El final de la niebla. Cierto, cierto, el final de la niebla es brutal. El final de Titanic. Con esa tabla tan pequeñita, ¿eh? Rose. El viejo chistero que hay otro más, cabrón, ¿sabes? Digamos que desquita un poco, porque… Desquita un poco el final de Titanic porque luego sabes que no muere. Llega la segunda parte donde él va nadando y llega… A la playa. A la playa, sí. Aquí está. Y luego en Gang of New York, ¿no? Acaba montándose una banda, ¿no? Claro, y luego DiCaprio iba ahí, ¿sabes? Y sobreviviendo, además, al ataque de un oso y bueno, la cosa… Ya, ya, se volvió un crack de… Un crack de las finanzas, ¿no? De las finanzas, sí. Vale, tío, un fenómeno. Pero te quiero decir, esos finales felices es curioso porque se han, digamos, manipulado muchos finales, pero ya, por ejemplo, no sé si lo sabéis, Rambo, acorralado, está basada en una novela que parezca increíble. Se llama First Blood, Primera Sangre, donde en la novela el prota muere. O sea, Rambo, John Rambo, en la novela muere. Pero claro, no podrían hacer un protagonista que viene del Vietnam y dicen, esto no puede ser, tenemos que cambiar un final alternativo. Y fíjate los alternativos que han sacado, cuatro, cinco o seis, Rambo, no sé cuánto llevan ya. O sea… Está como algo muy curioso de rollo. No podemos matar al héroe americano, ¿no? Hasta que no ha llegado la adaptación del Martin de Juego de Tronos, no se ha normalizado, ¿no? El que lo… Que mataran a la gente, ¿no? Los guays tengan que ir palmando. Bueno, Amor a Quema Ropa, el Christian Slater, al final, en el guión de Tarantino, muere. Al final, aquí lo que hicieron es que le falta el ojo y tal, pero en ese tiro no iba al ojo. Ese tiro no iba al cerebro y lo mataban. Yo lo comenté, que habían unas manchas en el guión de Amor a Quema Ropa cuando se lo dio. Y seguramente una de esas manchas taparía el detalle. Lo bueno de… O sea, hay como un giro en el cine, en las series en este caso, y Juego de Tronos, creo que lo represento bastante bien. Hay un giro sexpiriano, ¿no? O sea, que esto sea un drama en toda regla y vamos a matar a los protagonistas, si tocas. Y eso está guay porque te crea la inseguridad. Porque cualquiera puede morir. O sea, Hitchcock en psicosis ya lo hizo. O sea, empezó con… Tú sigues a la chica como protagonista. Y a las media hora o a las tres cuartos de película, ¡pum! Desaparece. Y dices, ¿y ahora qué? O sea, si era la protagonista de la película. ¿A quién sigo, no? ¿A quién sigo? Y eso está guay, el que te descoloquen, el que no saber por dónde vas a tirar. Sí, es un poco romper con toda esta línea hollywoodiense de finales felices. Sí, Hollywood el tópico es ese, ¿no? Que todos son finales felices. Comieron perdices, claro. Bueno, hay algún vegano ahora que no comería las perdices. Bueno, se pone el negro de rollo. ¿Cómo puede ser, sabes? Gente jugándolas. El otro día jugué con un vegano al ajedrez, tío. Y le comí el caballo, se lió una, tío. No puedes hacer esto. Y había un yonki al lado como diciendo, el caballo no se come, el caballo se mete. No, perdóname. Jugué con un yonki al ajedrez y no tenía el caballo porque se lo había metido, ¿no? Juego sin caballo. Le digo, ¿en serio? Pero juego con camello, ven aquí, venga. En lugar de caballo. Está bien este. Antes el rey era el patrón, ¿no? En lugar de la torre es donde se va a pillar. La torre era la casa barata. Bueno, a ver. Alan Menken, el compositor de la Fonda Sonora. El famosísimo Alan Merkel. Merkel no. El famosísimo Alan Merkel. Mierda, otra vez he dicho mal. Bueno. El famosísimo Alan. Alan Menken. Ahí está, Menken. Merkel. Bueno, Alan Menken, el compositor de la banda sonora de la película, conocido por… Muy conocido. Dilo tú. De un montón de películas Disney. La sirenita, La bella la bestia, Aladdín, Pocahontas, Córdoba de Notre Dame. Ha ganado ocho Oscars. Lo han nominado a 19. O sea, famosísimo Alan Menken. De todo lo que has dicho, Aladdín. Y por Robin Williams. Ya está. Fan de los musicales y de Disney. Exacto. Ya está. Ya está. Bueno, Frank Oz, antes de que se nos escape. Venga, dale. Frank Oz es conocido, aparte de haber dirigido estas películas y ser un titiritero que hemos dicho antes, titiritero, ¿de quién? De la cerita Peggy. Sí. ¿La cerita Peggy? Sí. Muy bien. Y Yoda. Sí. Joder. Correcto. Es Yoda. Y hace salto, es el yin y el yang de los teleñecos. Bueno, la cerita Peggy y muchos más teleñecos. La mitad de los teleñecos lo lleva a él. Sí. Los hombros, el pavo. Es un puto crack. Hombre, claro, vamos a ver esa. Como Platón, ¿no? Que era su grande somoplatón. Sí, sí. Espalda ancha. Espalda ancha. Lo llamaban el… No. El platón de los Muppers. El homoplatón y enseñar los hombros. No, no, tío. Muy bien, tío. Muy bien. Dale, dale. Estás orgulloso de mí para hacer un chiste sobre… Joder, hice un chiste sobre Platón, tío. Me cago en la punta, sí. Bueno, bueno. Farhan Kotz sale en otro musical de cameo, que tenía mucho que ver con él. Se ha hecho por sus amiguetes. No sé si esta te gustará. Sí. Blues Brothers. Sí. Ahora. Pero, sí. Comedia musical. Pero qué musical va a hacer eso. Eso es una película con canciones. Es decir, la historia no se desarrolla a medida que van cantando, sin que llega un momento que hay una canción, por lo que sea. Pero no te van contando de… Nos vamos a la iglesia a ver a la misa del cura. Y sale el cura cantando, que es el… Sale el cura cantando y la letra Flanking por ahí también. Y Ray Charles y John Lee Hooker. Sí, 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 ¿no? El película es un peliculón. Peliculón. Pero es curioso porque eso empezó. Los Blues Brothers empezaron haciendo un sketch. El Dan Aykroyd y el John Belushi. Sato de la Navidad. El Sato de la Navidad. Hace un sketch sobre música. Que salían ellos vestidos de los Blues Brothers. Así, con las gafas de sol, el traje negro, con la corbatita y tal. Y tuvo mucho éxito. Empezaron a hacer giras. Y hicieron la peli. Ya ves. Dan Aykroyd escribió un guión para dos películas. Que era el retorno de los Blues Brothers. Y el John Landis, el director, dijo, espérate, vamos a reescribir esto un poco. Y lo condensó en una y escribió los Blues Brothers. Aquí titulada como… Granujas a todo ritmo. Granujas a todo ritmo. Y la película va de estos dos desgraciados, de Jake y el Elwood. Que el Jake sale de la… Jake? Sí. John Belushi sale de la cárcel. Van a ver al orfanato donde se criaron. La monja les dice que los van a desahuciar por no sé qué rollos. Y que tienen que conseguir pasta para que eso no pase. Se busquen la puta vida, vamos. Que no quieren dinero robado. Y entonces deciden reunir otra vez a la banda. Una banda de música, no de ladrones. Y entonces van a recogerlos y… Es una road movie. Sí, es una road movie. Que tienen que conseguir la banda para ir a hacer un conciertazo en un sitio. Y por el camino se van enemistando con cantantes de country. Con nazis. Con la policía. Con el ejército. Todos persiguiendo las persecuciones de coches. A mansalva, que son brutales. Destrozan un centro comercial que es una locura viva. Aparecen cameos del Spielberg, del Frank Coff, del John Candy. La exnovia del John Belushi, bueno, del personaje del John Belushi, es una que también los quiere matar, que es la Carrie Fisher. Que también cada escena que aparece ella es como más inverosímil todavía. Es una locura de película. Es que vamos, no tiene desperdicio. Cada escena es para el recuerdo. Digamos que funciona como un cohete, ¿no? Como una bola de nieve que se va haciendo y tal. Y además que te crees que fueran de verdad. Es decir, que te crees que puedan ser una peli sobre su banda que no existe de verdad y que ellos son así. Bueno, que existe una banda de los Blue Brothers. De hecho, cuando murió Belushi a los dos años de estrenar la película, la banda sigue tocando. Actualmente siguen haciendo conciertos. O sea, que un sketch. Que hicieron un programa, 40 años después, o 40 y pico años después, siguen funcionando. O sea, hicieron un remake. Ah, no, no lo hicieron, no lo hicieron. No lo hicieron. No, un remake, no. Una secuela. Una secuela. Pero no la hicieron, no la hicieron. La nueva generación. No la hicieron. Los Blue Brothers 2000, no la hicieron. Con John Goodman, gran actor, pero mala película. Y bueno, John Goodman tan acarró. ¿Y qué podía fallar? Pues mira. Pues falló la película. La verdad era de Landis, creo, también. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pensás? ¿Qué faltaba? Faltaba John Belushi. Le faltaba también ese gamberrismo, esa improvisación. Que muchas escenas fueron improvisadas por ellos. Que tenía mucha química. Es también un poco de verdad, ¿no? La verdad que James Belushi era así. Faltaba también, faltaba una cosa, en el presupuesto de la película había una partida destinada a la cocaína. Con la excusa de que para poder aguantar las escenas que se cerraban de noche. Claro, es que... Claro, John Belushi dijo, hostia. No hace falta que me paguéis. Yo creo que lo que falla en la de Blue Brothers 2000 es que pretende ser demasiado familiar. Claro. Meten al chaval, al niño este... Ya parece niño por medio. Sí. No se está aplicando nada nuevo, ¿no? Y precisamente es eso. Porque además el argumento de la segunda viene a ser lo mismo. Vamos a volver a reunir a la banda. Lo que al repetir el chiste, si uno de los protagonistas, que la gracia también yo creo que está en la química de los dos protagonistas, ¿no? Que como llevaban muchos años juntos trabajando, pues ya tenían ese rollito. Que joder, John Goodman es un actorazo. O sea, me refiero a que no es porque John Goodman lo haga mal. Falta la chispa. Sí, sobre todo el momento también. La circunstancia. Si te sacan una película gamberra en los 80, no es lo mismo. Y además es lo de siempre. Si te ha gustado la primera, la pillas con un montón de ganas. Y además sabes que van a haber cambios musicales de puta madre y luego dices, bueno. Sobre, digamos, sobre musicales, uno de los últimos grandes éxitos del cine mundial ha sido un musical. Seis Oscars, fue nominada a 14 en la película Manomía de la Historia. Cierto, es que a lo mejor no es un buen criterio. Tiene siete globos de oro y se llevó a todas las categorías. Globos de oro, perdón, ¿eh? Globos de oro no saben diferenciar entre comedia y cine musical. Todo va junto. Es cierto. Cinco vaftas, también te lo dejo ahí. Cinco vaftas. Claro, los vaftas, esta gente tiene criterio. Premian al Moffat. Los ingleses tienen criterio. Vale. Saben hacer cosas. Tiene un montón de premios más y también tiene ocho críticas. Tiene ocho premios de la crítica de Choice Awards. También, que quieras o no. Vale. Sí, diréis, ¿de qué coño, de qué película estamos hablando? Pues estamos hablando de... La La Land. O sea, La La Land no tiene Oscar. Las mejores películas. Recordáis, ¿no? Aquel gambazo terrorífico en Hollywood que yo creo que no había visto nunca en la vida. Dicen que pasó una vez más, pero no lo recuerdo. En la que sale La La Land, como está triunfando esa noche, La La Land, la mejor película. Y los productores ahí y tal. Y yo, no, perdón, que nos hemos equivocado que el Oscar no es tal, que es para Moonlight, que se la tiene la historia sobre racismo y gays y demás, ¿vale? O sea, eso fue brutal. Yo vi La La Land. Yo vi La La Land en el cine, la vi en Madrid. Y a mí, es de decir, que la película me gustó bastante. A mí también. O sea, me quedé flipado y recuerdo por algunos momentos, y fíjate que yo soy como tú. Bueno, es de decir, en mi ignorancia y en mi tontuna, que yo no sabía que era un puto musical. O sea, tenía y tal, y tenía muy buena crítica, pero cuando la película empieza ahí, que lo que dices tú, están en un atasco y empiezan, que dices tú, ¿qué coño se han metido a esta gente para que no estén tan felices en el atasco? O sea, ya una película es musical y ciencia ficción, porque vamos un poco más allá, ¿no? Pero es de reconocer que la película, digamos, a mí me la colaron ahí. Sabéis que creo mucha controversia, porque hay mucha peña que la película parece un auténtico truño, y argumentada por esa línea, es difícil de rebatir, ¿no? Porque cierto es que a veces el guión no tiene mucha historia, y bueno, es un poco, puede ser flojante. A mí lo único que me gusta de la película es el director, que hizo Whiplash. Hizo Whiplash, sí. No sé si lo sabéis, pero está basada en un corto. O sea, el mismo director hizo el corto y luego tuvo que hacer no sé qué mierda hizo por ahí para recopilar pasta y luego poder hacer la película. Pues yo conozco a algún músico que me hablaban de la película no muy bien, porque no se la creían, claro. No hay que tomársela como una película realista, es como un... Es un relato. Es como un superhéroe el tío ahí... No, pero esa película al final, el chaval lo hace muy bien. Sí, joder. Pero es que el J.K. Simon es este... No, que sale el tío, hijo de él. Es el pavo, el Jameson es brutal. Lo borda, lo borda, lo borda. También sale en La La Land. Él es el jefe de Ryan Gosling cuando lo despide. Que tampoco te enteras si lo despide o no, porque como la cara es la misma todo el rato. Lo que decía, o sea, La La Land tiene algunas críticas, ¿no? Como a la mujer que le gustó mucho la película. Ayer, por ejemplo, echando un ojo a Film Affinity, encontré una crítica del gran Jaime Caravaca, ¿no? Sobre la película que la pone marcando. Y por un momento tuve la sensación de que me habían hecho un lost a mí, ¿sabes? Del rollo... O sea, que yo mismo me había hecho un lost porque leí la crítica de Jaime Caravaca y me parecía muy graciosa la crítica y que tenía mucha razón, que él la dejó y tal, no sé qué. La sintonía que te puede gustar. A mí, por ejemplo, hay algunas cosas que no las comparto, pero que te quedas pensando, como diciendo, coño, los argumentos en contra de la película son muy buenos y a lo mejor yo... Pero luego pensé y dije, coño, me gustó la película y punto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y además, recuerdo ciertos momentos en el cine, en el momento ese tan mágico que ellos empiezan a bailar y se elevan, ¿no? O sea, me recordó por un momento, lo digo muy en serio, lo recuerdo por un momento... O sea, me sentí en el cine el impacto que tuve en esa secuencia cuando, como, no sé, este es del 82 o del 83, más o menos, yo fui mi primera película en el cine. Y recuerdo esa misma sensación cuando los protagonistas, sin que tú te lo esperes, se empiezan a volar en una pantalla grande en el cine con la música y tal. Es la magia del cine, sin duda. Y en E.T. pasó lo mismo cuando van con la bici y tal, y ¡bum! Y se eleva y, bueno, además es la característica de la película, ¿no? De hecho, es tan buena esa secuencia que en el 83 hicieron solamente una película basada en ese momento, que eran los bicibolazones. O sea, el impacto de la secuencia fue tan grande que alguien dijo, yo creo que esto da pa' una puta película, ¿sabes? Y hicieron los biciboladores. Buenísimo eso. Y luego algo que estábamos comentando durante el programa de hoy, también muy interesante, sobre esos finales que no son felices. La La Land, lo siento mucho si alguien no lo ha visto, no tiene un final feliz. O sea, no lo tiene. No lo tiene. Es un final... Y menos mal. Claro, tío. Creo que el final redondea la película, porque con sus más y con sus menos... Primero los dos protagonistas están buscándose a sí mismos y buscando, digamos, un lugar o un hacer en el mundo, ¿no? Tienen una voluntad y tal. Luego se conocen, están enamorados y tal. Se van a vivir juntos. Y ahí empieza... O sea, ahí es cuando el musical comedia se torna drama. ¿Sabes? Que no lo hagáis. No ir a vivir juntos con vuestras parejas, porque todo se va a la puta mierda. Empieza de tal. Sale John Legend, que sale John Legend, que hace de tal. John Legend y tal. Y él quiere ser un... Bueno, quiere el Gosling. Bueno, es músico de jazz, pero quiere montar su propio local y hacer jazz principalmente, ¿no? La esencia del jazz. Y ella, pues, quiere ser actriz. Es que no te lo crees. Es que lo siento mucho. Es que yo no me lo creo usar el jazz. Que tienes que sentirlo. Y a Ryan Gosling no me lo creo. Bueno, John E. Conner no siente nada. Es que por eso, por eso... Es un androide de estos, del Blade Runner. Del Blade Runner, sí. Se le dio el guión de Blade Runner y hizo... Hizo la la la, ¿no? No, hombre, que tío, que se mueve de puta madre. El tío te aprendió a tocar el piano. Dice que tocó el que las manos son suyas. A ver hasta qué punto esto es verdad o no. Pues eso, ellos se encuentran con esas voluntades, con ese querer hacer en el mundo. Se encuentran, se van a vivir juntos. Él quiere montar su propia historia. Quiere ser millonario. Se va... Él quiere ser millonario, ella triunfa y tal. Él empieza a tocar con un grupo electrónico, con el John Legend y le van bien las cosas. Y ella echa en cara a él, que está, digamos, mancillando sus sueños. Sueños del propio Ryan, ¿no? Porque él quería ser un tipo alternativo de jazz y está, digamos, prostituyéndose con música electrónica. Pero esto es un artista que tiene que comer. Y él le dice a ella que como se ha hecho famoso, que es lo que le jode. Y ahí ya, o sea, todo una... Se turban, o sea, la relación se rompe. Se va a cuatro a cinco años. Ella escucha la música con su marido nuevo, completamente feliz con otra persona y con Chris y tal, que ha triunfado de actriz, pasa por un local, ve, digamos, el logo que él le presentó de lo que sería su local de jazz, escucha la música, la primera música cuando él lo escucha tocar. O sea, todas esas coincidencias mágicas, ¿no? Que nos encantan y tal. Esa es una secuencia muy buenísima. Ella entra al local con el marido, se sientan, él la ve, cantan, tocan su canción y durante la canción, ambos, y esto es buenísimo, se están imaginando cómo habría sido la vida con ellos dos juntos en lugar de poder separarlos. Y te destroza. O sea, te destroza si está enganchado la peli, si no te quieres arraigar gol y te... Que te destroza porque te presenta un final alternativo que no es y luego, digamos, se separa. O sea, coge, creo que el director... Chasal, lo digo bien, sí. Muy bien. ¿Chasam? Chasam, no. Chasam, te cae un rayo y te conviertes en un niño. Chasal. Creo que rompe con esa... ¿Cómo te diría? Con esa ciencia ficción, por así decirlo, de lo que a veces pensamos que es la vida. Y la vida justamente a veces todo lo contrario. Y la representa bien incluso triunfando, incluso triunfando, porque ambos triunfan, digamos, como que dejas algo atrás, ¿no? Como que has tenido que sacrificar algo. Y esto no deja de ser una paradoja que quiere representar que a veces para triunfar tienes que renunciar a tus sueños. Qué bonito. Qué bueno. Qué bien. Qué bonito. Qué bien. Y bien, pues yo aprovecho para cerrar. Pues cierra, cierra. No, no lo dejéis aquí. Cierra, cierra el chiringuito. Vamos a dejarlo aquí en alto. Hombre, te has quedado ahí en... Vamos, yo qué sé, y vas a escribir un libro. Ahora que viene. Algún editorial que esté... Solo con la última... Llama a Dino de la... Exacto, te iba a decir. Con esa frase hacen en una peli como... Gorman y Laurentiis te hacen aquí algo. Hay que renunciar a los sueños. Muy bien, chicos. Pues bueno, pues... Hasta aquí el programa de hoy. Sí, podéis seguirnos digitalmente. Que quede claro que después Sergio va acojonado por la calle. No sabe si es que alguien le quiere partir la cara o es que alguien le quiere partir la cara. Bueno. Pero hay más líneas de pensamiento si me ves por la calle. ¿Me puedes pedir un autógrafo? ¿Hablar conmigo tranquilamente? O sea, no cerremos... No cerremos... Ofecer trabajo. Ofecer trabajo estaría muy bien. Oye, mira, te he escuchado y creo que... O sea, no cerremos las líneas entre... Partir la cara y partir la cara. Pero bueno, eso es una acción, ¿eh? Está guay. Los vemos en los juzgados. Si puede ser partir la cara de manera figurada, ¿no? O sea, con cariño, ¿no? Con cariño. Te voy a partir la cara, pero que te caes de puta madre, que esto solamente son business. Mandado 50 pavos. A través de Instagram, arroba óperaprimapodcast o en Twitter, arroba óperaprimapod y para escucharnos, los que no tengáis orejas, que ya me lo ha dicho alguno, os arrimáis al altavoz, ponéis la mano y por vibración también vale. A través de iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Gracias a los suscritos al podcast. Y esta semana, los controles, tendríamos que agradecer a Gerard Depardieu, que a raíz de la semana pasada recibimos una llamada de un tal v.putin, que no nos ha sido imposible identificar quién era, donde nos invitaba sin coaccionar ni sugestionar violencia ni nada. A traer a Depardieu como representante ruso de nuestro intercambio de becario. Pero bueno, después de la tercera botella de bosca, antes de la nueva mañana, pues se ha desmayado. Menos mal que tenemos a Babels, el que fuera el mono de Michael Jackson, que después de que muriera Michael Jackson, pues lo acompaña a todas partes y lo ha sustituido. Es pasiva, Babels. Y nada, por mi parte nada más. Bueno, un saludo a quién, un saludo a quién. Un saludo a nuestra oyente de Murcia desde El Funicular. Eso es, no al Funicular, sino al oyente. Y un saludo a nuestro cordobés, ¿no? Claro. A nuestro marido cordobés, con su cervecita, que está disfrutando. Estoy voy a tener la resa clases en la santa. Y a nuestro oyente chileno, que esta semana ha aparecido. Tenemos un oyente, eh, amigo, te queremos. Le gusta tu línea editorial. Un mexicano, un mexicano chileno. Puto fenómeno que soy. Pobrecito. Bueno. Si algún día voy a ser, si algún día viajo, digamos, a Sudamérica y me revientan los huevos, pues oye. Bueno. Bueno, pues lo dicho, amigos. La semana que viene más. Pues venga. Os queremos. Hasta luego. A todos. Adiós. Adiós. Adiós.